De noche soy otra mujer, soy armada de cabeza a los pies Soy la funcionaria asesina, ya no me aburro pa' más Siempre encuentro gente con quien juzgar Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía Y el degollado a más de pie Y el policía no sé qué hacen y los disuelvo con lejía Los mato a sangre fría y los entierro enseguida Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía Y el degollado a más de pie Y el degollado a más de pie Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía La funcionaria asesina, buscada por la policía